Hola y bienvenidos a Takoyaki-san, yo soy Kriyu y esta vez traemos La Librera Calavera Onda-san Es un manga que cuando vi en vídeos por internet yendo a la librería y eso, me llamó muchísimo la atención lo que es la portada me gustan muchísimo los colores, el personaje muy característico a Doros de Oro, no sé por qué me vino a mí eso a lo mejor por el personaje, la chica que se ve con la cabeza de carabela y bueno, ¿de qué va este manga? voy a leer lo que es la signos de aquí atrás y hablamos un poquito en materia dice, Onda, basándose en sus experiencias reales cuenta a través de su carabélico alter ego cómo fue trabajar en una librería especializada en cómic atender clientes peculiares, la colaboración de títulos, el trato con las editoriales aderezados de humor y a compañeros de trabajo tan excéntricos como los clientes bueno, la vida de Onda, que es una mangaka creo que es el primer manga que hace, o por lo menos el primero que yo conozco y la editorial que lo trae aquí a España es Fandogami Editorial que es una editorial que no conocía por aquí, en lo que es la solapilla de atrás vienen los títulos que salen sobre esta editorial por ejemplo, Cuéntame Galco Chan Mi experiencia aleviana con la soledad Diario de intercambio, conmigo misma La novia era un chico El país oro, país del agua parece que tiene muchos de BL La princesa secuestrada al mar azul Zombie Cherry Trampas agridulces, jugando a las casitas S. Master Olic Historias absurdas Monster por Hunter Monster por Hunter, perdón ese es muy bueno Love in Hell Uno de tantos, ¿no? Imagino que tendrá esta editorial No lo conocía Me lo voy a dejar ahí que veáis Así con el brillo Ahora Fandogami Editorial Bueno, y así veis lo que es la portada un poquito más Esas son historias que va contando El de la bolsa de papel Ahí arriba pone el pervertido Muchas historias que van contando aquí Realmente es una historia Que te hace reír Y me ha encantado él Una libera en Japón La experiencia que tenía en Japón Pero seguramente se habrá reflejado En muchas otras personas Que trabajan aquí en España En Latinoamérica Donde sea, ¿no? Porque más o menos es el mismo El mismo trato Una persona que trabaja allí Tiene que reponer Tiene que tener atención al cliente Y tiene que hablar con las editoriales O con las personas que vienen A vender sus mangas O su mechandasi O lo que sea A mí Lo que es la editorial de esta No sé si es que a mí me ha tocado Ahí viene un poquito Algunas viñetas del manga Pero yo al cogerlo al tacto Decía, uy Qué raro el Mira que la calidad es buena Qué raro que está esto Como muy grande, ¿no? O muy salido No sé Algo raro de ella Y para mí que es un fallo editorial Ya no sé si a mí Mira este manga Todo genial Perfecto Pero Al abrirlo Se ve que falta media hoja A mí me han querido meter Persona aquí Era demasiado grande o algo Y bueno Está pegado Lo que es No sé si se verá En lo alto del mismo La primera página No está pegado como las otras Al final En el lomo Sino que está pegado Dentro de la misma hoja Y hace que Se corte, ¿no? Menos mal Aunque la viñetilla Que sale aquí Se puede deducir Lo que pone Pero Yo creo que Que se la habían olvidado El índice Y la han pegado Aquí en lo alto ¿Sabes? Porque se ve Que está cortado Es un fallo Que espero Que no comentan mucho Y es verdad Que se lee El manga Genial ¿Vale? Que por cierto He abierto Lo que es El angular De la cámara No sé si os gustaría Así Ver toda la habitación Esta estantería Es una estantería Que hemos puesto Para mi novia Que tiene muchísimos Mangas Del estilo Ese que le gusta A ella PL Y cosas de amorío Y cosas así Pero también le gusta Un montón de mangas Que hay aquí Que son Lo que suelo yo comprar Pero bueno Muchísimo de ellas También lo ha elegido ella De Tokio Go Por ejemplo Y me ha encantado Un montón de mangas Y bueno Están por aquí Iremos rellenando Mucho más Por ahí Mucho más hueco He estado poniendo Mangas por detrás Para ir rellenando Porque esto es Un inicio Y lo que es La calidad de la hoja La portada Todo está genial No me ha gustado mucho Ese detalle No sé si es que Se la habían olvidado En una tirada O algo Y la han pegado Ahí De pegote O todos son iguales No sé Porque es el único tomo Que había allí El que quedaba Y yo lo cogí Y todo el manga Está genial Y no sé si hay algún fallo En algunos Que si sale En realidad Como muy metido adentro Pero bueno Dentro de lo que cabe Se puede leer Pero son fallos Que deberían de corregir O por lo menos No sacar Imagino que es una pérdida De dinero Tienen que tirar Todo esta tirada Y bueno La han arreglado así Espero pensar Que sea eso Bueno Por dentro Lo que viene Es esto Que había enseñado Es Ahí como Una pequeña Viñetilla Y luego aquí En la portada Pues sale un Fangil del BL Que se está poniendo Mucho de moda Sobre todo aquí En Europa Que le están encantando Muchísimo A la gente No me lee ninguno Me están diciendo Que me lee a uno De un asesinato Que dicen que es muy bueno Y bueno A lo mejor puede ser una oportunidad De echarle un vistazo Aunque no son mis mangas Pues como decía Onda-Shan Es una chica Que trabaja En una librería De Japón Con sus compañeros Cada personaje Son hechos En basados reales Me imagino Que las personas Que saldrán aquí Son inventadas Pero a sus compañeros Les ha pedido Que va a salir Cada uno Me imagino Que le ha dicho Tú como eres tan fuerte Te pongo el casco Un guerrero Tú que eres muy tímido Tal Y así Incluso hay una editorial Que ha dicho Ponme cara de foca Así directamente ¿Sabes? Y la verdad Que le da un toque genial Tienes a cada personaje Personalizado Con su cabeza Como es esa persona Por lo que se ve Aquí en este manga Cada compañero Lleva una sesión Por ejemplo Ella lleva a los extranjeros Otro lleva a los VL Otro lleva a los de terror Otro lleva a los de videojuego Otro lleva Mechandar Cosas así No son unos pocos En la tienda No es como aquí Que a lo mejor Solo una persona O dos como muchos Si una tienda es muy grande Y lo lleva a todo Aunque suele ser Siempre uno en tienda Y otro es el que lleva más El tema de teléfono O web Y el otro es el que está allí Físicamente Las historias Me ha encantado muchísimo El dibujo No está nada mal Tiene muy buenos detalles Por ejemplo Por ejemplo Aquí esta chica Dibuja muy bien A mí me ha gustado un montón Muy bien detallado todo Las historias son muy divertidas Incluso cuando Hay historias que son Entre comillas Divertidas Hay unas que son buenísimas Como que te llenas De cómo es eso Cómo trabajan Cómo las editoriales Mandan a unos Subditoriales Cómo son Cómo os digo yo Los que son Vienen a tu tienda Con las bolsas Venderte el producto Y decirte Mira pues me gustaría Que este producto Tuvieras ahí a la vista Que tuvieras aquí Pasan a no sé cuánto tiempo Y dices ¿Cómo? ¿Cuánto vendió? No sé qué Pues mira a mí Vamos a traer unos nuevos formatos Para regalar a la gente Que ahora mismo Se están viendo también Aquí en España Por ejemplo Con Norma Editorial Que están regalando Lo que son Unas cartulinas Estas cartulinas Pero en material En grande Con las porteras De los manga Y Vemos que en Japón Pues se utilizaba eso Hace ya tiempo Se ve cómo trabajan En tiendas Cuáles son los problemas Vivencias que tienen Vivencias del personaje Que es la verdad Que está genial Por ejemplo Los de las editoriales Pues salen Con las caras Intapadas Con unos carteles Puestos Me ha encantado Creo que son cuatro tomos Por ejemplo Por ejemplo aquí Que se basa mucho Que se basa mucho En las personas Que vienen Y cómo tratan La tienda Y los proveedores Pero Chapo chapo Te explica todo Por ejemplo ¿No? Todo Que hay un montón De palabras Que leer Viene incluso Un calendario De ellos Trabajando Que ponen Que es un calendario Real Te explica Todas las palabras Mira aquí están Los protagonistas Bueno Los personajes No nada Después luego Que salen En la portada Y eso Y cada personaje Pues ahí pone Solo el nombre ¿No? Pero realmente Todo está lleno De explicaciones Anotas Anotaciones Por los lados Un montón De cosas Aprendes un montón Con nombres Japoneses ¿No? Mira por ejemplo El calendario Como os decía Aquí en la Que se ve Como casi Todos los días O cada dos días Tienen mangas nuevos Es una burrada Lo que hay allí Claro está ¿No? Que los mangas Son japoneses En América Son los cómics Típico Que se le llama Comi ¿No? Comi manga En España te veo Súper feo Y bueno Por lo que se ve Allí en Japón Venden también Mangas Comi Y obras españolas Extranjeras Como Marvel Y cositas así No voy a enrollar Más o menos esto Esperemos Seguir comprando Y trayendo más esto Por aquí Como ha parecido Si os gusta la idea Si os la conocéis Y os lo compréis Dejádmelo escrito por aquí Y yo la verdad Que me ha gustado mucho También saliendo un poco El tema de violencia O temas de pena O temas de eso Pues bueno Mira un poquito de humor Un poco de sabiduría Para uno Como trabajan fuera Y chapó Por la idea De poner las caras Así me ha gustado muchísimo Hay muchas anécdotas Y muchas historias Que están geniales Nada La librería calavera De Onda Sana Por Fantagomia Editorial Aquí en España Fantagomia Perdón Y nos vemos en el siguiente Chao La librería calavera